Mira, esto iba a vender al aire más chula. Es que quien me dijo que la podía perder, como eso no lo tarea. Bueno, pero no se lo puede dejar. ¿Ah? ¿Qué tal? Y ahorita iban a dar el último resultado, ¿eh? ¿Ah? Y ahorita iban a dar el último resultado. ¡Gracias! 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 ¡Mae, los chequen, las cigarras! ¡El video, mae! ¡Nada y para nada, el ganado! ¡Nada y para nada, el ganado y para nada, el ganado y para nada, el ganado y para nada! ¡Nada y para nada, el ganado y para nada! ¡Nada y para nada, el ganado y para nada, el ganado y para nada! ¡Nada y para nada, el ganado y para nada! ¡Nada y para nada, el ganado y para nada! ¡Nada y para nada, el ganado y para nada! ¡Nada 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 y para nada! ¡Gracias!